¿Qué es la camioneta blindada? Eso está fuera de discusión. Quiero dar la certeza absoluta de que la camioneta era una camioneta blindada. Es una camioneta que se entregaron a mediados del año 2023. Son de alto estándar en materia de blindaje dentro del habitáculo de la camioneta. No hay ningún impacto de bala. O sea, si bien hay impacto de bala en la camioneta, no hay ninguna que haya ingresado al habitáculo donde se desplazan los funcionarios de carabineros. Es bien importante. Eso es parte de la investigación y, por tanto, si hay impactos balísticos, estos necesariamente se produjeron con ellos. Ellos se bajaron de la camioneta. Dentro de la camioneta no hay ingresos de ningún impacto balístico. Lo que estoy diciendo es que el habitáculo, o sea, si ellos hubiesen estado siempre dentro de la camioneta, no podrían haber sido impactados por armas de fuego. Lo que estoy diciendo es que el habitáculo, o sea, si ellos hubiesen estado siempre dentro de la camioneta, no podrían haber sido impactados por armas de fuego. Si eso tendrá que determinarlo el servicio médico legal, si hay impacto de bala es porque estuvieron fuera del hábitat. ¿Sabe por qué se bajaron de la camioneta? ¿Por qué se bajan de la camioneta? Quiero volver a insistir, es muy importante en las investigaciones dejar que avance. Toda información que se entrega es una dificultad para la investigación, es una alerta a los asesinos. Por lo tanto, filtrar información, entregar información de la investigación, lo único que hace es darle información a los asesinos para que tengan más facilidades para escapar.